Bueno, un gusto Cris, estar con vos. Lo mismo digo, digo. Y bueno, siempre me gusta abrir debates, me gusta debatir ideas. Creo que es necesario en la Argentina que, en vez de que cada uno tenga su postura y se cierre sobre su postura, me parece necesario poder expresarnos y poder, viste, debatir las ideas y abrir las ideas a que la gente las pueda debatir. Entonces, en un momento que me empecé a interiorizar un poco con la ideología de género, empecé a ver que para mí es una ideología que está un poco basada en premisas que no son tan científicas como a mí me gustaría. Por ahí es una comprensión del ser humano que es distinta por ahí de lo que yo entiendo como lo que es el ser humano. Es decir, el género para mí es el humano y para mí, yo dije, nacemos en tres sexos, hombre, mujer y hermafrodita. Y que después cada uno elige su sexualidad. Entonces, resulta que esta teoría es confrontada con una teoría que te dice que en realidad el sexo lo elegís vos, según la ideología de género. Que yo obviamente respeto lo que cada persona elige para vivir su sexualidad. Pero esto chocó y después fui a un par de programas donde me empiezan a decir que ya un niño de dos años tiene sus tendencias y que el instinto maternal no existe. Y un montón de cosas que yo digo, a la pucha, es un enfoque completamente distinto de lo que yo pienso, siento y de lo que, o por lo menos mis recursos cognitivos hasta este momento, es como que chocan contra lo que yo conozco de la humanidad y contra lo que yo conozco de la biología y contra lo que yo conozco de lo que es la evolución del ser humano. Bueno, yo primero agradezco que Ivo haya aceptado esta posibilidad de encuentro, de intercambio de opiniones, sobre todo en un país donde todo es tan confrontativo, tan violento, tan agresivo, que podamos intercambiar nuestras ideas distintas con respeto, ¿no? Y poder expresarnos y poder escucharnos. Igual, o sea, mi ideología de género, bueno, la declaración de Naciones Unidas del 2008, propuesta por Francia, avalada por los estados de la Unión Europea, en realidad no tienen ese concepto, sino que la identidad de género se percibe como un derecho humano, como un derecho de la identidad de la persona humana, no tenemos o no se tiene esa visión dualista del ser humano, de mente y cuerpo, ¿no? Si nos remitimos a una biología estricta, por ejemplo, la definición de la epidermis, la piel es un órgano que es barrera hacia el exterior, su función es ser barrera hacia el exterior. Pero la biología no nos explica que también la piel, la dermis, sirve para recibir caricias, para dar caricias. La biología no nos habla del amor, ¿no? Y en respuesta a este dualismo cartesiano, que López Rossetti lo explica bien en su libro, Blas Pascal, otro científico, ya hablaba hace cuatro siglos de que el corazón tiene razones... Que la mente desconoce, sí, sí, por supuesto, que son las emociones, que después lo viene a explicar Goldman con la inteligencia emocional, que es otro tipo de inteligencia. Y entonces el ser humano también no es solo dermis o cromosomas, que lo hay XX, los hay XXI, los hay XXI también y infinidad de variantes, sino que también está conformado por la mente, por el espíritu, la mente modifica el cuerpo porque es la que establece también las conexiones. No soy neuróloga, ni quiero pasar por neuróloga, ni por neurocientífica, pero esto se puede leer en el libro, ¿no? De López Rossetti lo explica muy bien y precisamente esto es lo que percibimos las personas desde muy pequeñas. Yo me percibo con una identidad femenina desde que tengo memoria, los dos, tres años, en mi caso que soy mujer trans. Y supongo que vos y vos también, ¿no? Antonio Inés, no sé, ¿de cuándo recordás que te sentías varoncito? No, yo creo que los chicos de dos, tres años, cuatro años, cinco, los niños viven en un mundo distinto que el nuestro. Y que ese espacio, que ese mundo y que la manera en que los niños conocen, se conocen y la manera en la que aprenden, que ya está un poquito investigada, que ya Sigmund Freud y psicólogos como Piaget hicieron todo un recorrido y un estudio de eso, es como que ese mundo, para mí, hay que respetarlo y hay que dejarlo que se desarrolle naturalmente. Me parece que, por ejemplo, yo para ir a cosas más concretas y no tanto a teorías. El otro día estaba viendo un programa de televisión y había un trans muy conocido, que no voy a decir el nombre porque yo no me quiero meter directamente con ciertas personas porque yo respeto a todo el mundo y no discrimino con nadie. Pero estaba con mi hermano y con un grupo de chicos y uno de los chicos agarró y le dijo, papá, esa persona que está ahí en la televisión, ¿es hombre o mujer? Entonces nos quedamos todos como diciendo, ¿y ahora viste qué le decimos a este nene de siete, ocho años tenía? Que hace esta pregunta ingenua, inocente. Y entonces el padre se iluminó, porque yo, la verdad que nadie sabía cómo responder. Y le dijo, ¿y vos qué pensás? Y el nene de arriba dijo, es un hombre vestido de mujer. ¿Qué le decís a ese chico? Bueno, es una percepción que el menor lo toma de su entorno, de lo que escucha en la escuela, en el barrio, en los lugares donde se relaciona. Por recién dijiste, dejar que se desarrolle naturalmente. Las personas trans, sobre todo las de mi generación, hemos querido desarrollarnos naturalmente, pero este preconcepto de llamar ideología a lo que nosotros sentimos, a nosotros nos ha puesto, a nosotras, a nosotres, nos ha puesto una cortapisa, un límite, un corset, donde nosotros no le imponemos a nadie ser trans, pero nos han impuesto ser cisgénero, nos han impuesto a quienes no éramos varones tener que ser varones, a quienes no eran mujeres tener que ser mujeres. Precisamente lo que hace el respeto a la identidad de género, al derecho, de la identidad de género es esto, dejar esto, lo que vos decís, de crecer naturalmente, de permitir, en el caso que vos referís, que es un chico que es sin género, no es trans, no comprende esa disociación. Pero vos entendés que decir que un chico de dos años tiene memoria es ir demasiado lejos, que meterse en el mundo de los niños, que tratar de meter estas ideas, porque esto, como decís vos, son conceptos culturales. Son conceptos culturales. Es decir, todo esto está basado en todas las tesis de Foucault, que dice que el hombre se construye culturalmente y que nada es verdad, nada es mentira, todo depende de cómo uno se construye. Y yo puedo entender eso intelectualmente, pero lo que yo no puedo negar son las ciencias, porque si construimos sistemas de pensamiento, ideologías, que ideologías es una construcción de ideas sobre premisas que son falsas, ¿a dónde termina esto? ¿Dónde termina? Es decir, supongamos que acá hay un incendio y que nos quemamos todos y quedamos nosotros tres y vienen a hacer un análisis porque decía que había tres personas y nos hacen el análisis de ADN y ¿qué va a salir? Ella va a salir que era una mujer, yo voy a salir que era un hombre, y tu ADN, tu piel, cada pelo tuyo, cada célula, ¿qué va a decir? Claro, pero no somos solo biología, no solo somos ADN, fuera de las teorías, como vos decías, saliendo de las teorías. Yo cuando nací no tenía ninguna teoría, no leía Foucault a los tres y a los cuatro. Me sentía nena y se me corría de los juegos o los roles que yo quería desarrollar naturalmente como niña. Tenía que jugar a la pelota, que no me gustaba, le tenía miedo a la pelota. Tenía que hacer cosas que me pedían para adecuarme a lo que el entorno exigía que yo tenía que ser. Eso también es ir contra la naturaleza. Se nos fue un invento de Foucault que ya a los tres o cuatro años me quisiera pintar. Yo jugaba a la mancha con las nenas, yo jugaba a las escondidas con las nenas, jugábamos todos juntos, en el recreo jugábamos todos juntos. Y después cada uno se va identificando y va haciendo cosas. He hecho cosas, yo me acuerdo que me he disfrazado de nena en los corsos de Navarro con un amigo que no voy a nombrar, pero nos divertía disfrazarnos de mujer en los corsos porque, qué sé yo, porque nos divertía eso. Y nadie nos decía nada porque se desarrollaba eso libremente. Claro, pero no podemos hacer analogías de ser trans con disfrazarte circunstancialmente. Son cosas totalmente distintas. No, desde ya, pero yo lo que digo, ¿crees que está bueno no dejar, meterse en la educación de los chicos de la primaria, por ejemplo? Pues yo creo que ya los adolescentes cuando empiezan a tener más noción de su sexualidad, entonces puede haber, se les puede hacer el trabajo intelectual de decir, bueno, a ver cómo se sienten ustedes. Pero los niños, los niños que ya son tan chiquitos, empezar a crear esta teoría de que, para mí es mucho más normal lo que dijo este chico, es decir, soy un hombre que me siento de esta manera. Nací hombre con el sexo masculino y me siento de esta manera, pero decirle a un chico que ve un hombre que en realidad no es un hombre, que es una mujer, es cambiar literalmente... Es enseñarle a percibir el mundo como este, es diverso, ¿no? Cris, ¿por qué no exponés vos lo que es identidad de género y orientación sexual? Justamente, hablando también, ¿no?, de tu experiencia. Digo, desde ahí vamos, después vamos a la S, la educación sexual integral, pero para poder ir separando los temas. Explicá qué es la identidad de género y orientación sexual y después qué es ser trans también, ¿no? Claro, lo que es esta ley de identidad de género, la 26.743, que fue aprobada en el año 2012 en Argentina, que no fue el primer país, ni espero que no sea el último, y que fue aprobada por una importante mayoría de representantes de la mayoría del pueblo, valga la redundancia, lo que hace es reconocer el derecho a la identidad de género entendiendo la identidad de género como el género autopercibido, que puede o no coincidir con el sexo atribuido al momento del nacimiento. Son dos cosas diferentes, el sexo que te atribuye el médico al nacer, de acuerdo a los genitales que ve, ponen la partida de nacimiento varón y mujer, y después se podrá discutir o no si está bien, también, ya marcarlos, el género autopercibido es cómo la persona percibe su identidad de género, si se percibe hombre o si se percibe mujer. Y otra cosa distinta es la expresión de género, cómo yo me he visto, qué modos tomo, puedo percibirme mujer y andar con el pelo corto, que se atribuye a lo masculino, andar con pantalones, que se atribuye a lo masculino. Son tres conceptos distintos, lo que es el sexo, que es el sexo atribuido al momento del nacimiento, principalmente en base a la observación de los genitales que hace el médico o la médica al momento de nacer, la identidad de género, que es la autopercepción, cómo vos te percibís, y la expresión de género. Esta identidad de género está reconocida como derecho humano en el artículo 13 de la ley y en el artículo 12, que es trato digno, también establece el deber de respetar esta identidad. Si una persona se percibe con esa identidad de género, la burla, el desconocimiento, el beneficio genera problemas psíquicos en la persona, porque esto es permanente, es en toda su vida. ¿Qué hace que pueda ser llevada a depresiones profundas? Inclusive el suicidio, suicidio infantil y suicidio adolescente, lo que no es poca cosa, si hablamos de cuidar a los niños. Y esto también hace este contexto de discriminación, que las personas trans estén excluidas del empleo, el primer lugar de exclusión es la familia, estén excluidas del empleo, de la educación, de la salud, y coloca al colectivo trans con una expectativa de vida de entre 35 y 40 años. Esto es lo que viven en promedio las personas trans. Lo que nos están mostrando dos grupos dentro de una misma sociedad, como si fuera un apartheid, los que pueden vivir 75, 80 años, 70 años, y las que ya de antemano saben que en parte por esta discriminación, por esta no aceptación, por este no respeto ni trato digno a la identidad de género, tenemos una expectativa de vida de 35, 40 años. Mirá, yo creo que, y rescato de tu discurso, creo que lo principal, que para mí es el respeto. Es decir, lo que le tenemos que enseñar a los chicos es a respetar. Porque si nos enseñamos a los chicos, por ahí los grandes lo vamos a aprender. Yo, toda mi educación estuvo basada en eso, en el respeto, y no discrimino con ningún ser humano. Creo que lo que tenemos que concentrarnos es en respetar eso. Pero insertar en los chicos un pensamiento que es, porque estamos hablando de que todo esto que vos estás diciendo es realmente una composición cultural distinta. Y seguramente que un poquito más o menos, no se sabe si es más avanzada o menos avanzada. Pero la gente que se reproduce, es decir, los heterosexuales, que en definitiva el sexo creo que se creó, lo creó la naturaleza para que la especie se pueda perpetuar. Si no existiese el sexo, es decir, si los espécimenes machos no se intercambian y no se reproducen con los espécimen hembra, esa especie se extingue, desaparece. Es decir, que hay una pulsión natural en la especie en decir, bueno, son necesarios los machos, son necesarias las hembras, es necesario que exista esa pulsión que los atrae para intercambiar fluidos para que esto continúe. Porque si no, esto no continúa. Entonces, yo entiendo, lo que más rescato de vos del discurso es enseñarle a la gente el respeto. Pero lo que me parece que habría que dejar un poquito más de espacio en que la gente que quiere reproducirse y que quiere tener una familia, porque ese es el llamado de la gente que dice con los chicos no, es que esta ideología que nosotros los grandes por ahí la podemos entender y que yo te puedo ver y aceptar y respetar, por ahí un chico, empezar a meterle esas ideas en la cabeza cuando lo que la especie necesita es gente que se quiera reproducir, es por ahí, me parece, que jugar un juego que me parece, yo no digo nocivo, pero me parece que, ¿por qué no lo dejamos para más adelante? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Yo no creo que el sexo solamente tenga la finalidad de la reproducción. No, obviamente que está el placer. Está el placer, la contención, la comprensión. Yo no lo niego eso. Y tampoco creo que sea un monopolio de las personas heterosexuales la reproducción. En mi caso yo tengo, soy trans, tengo una pareja, tengo una familia, tengo hijas, he cumplido el mandato de crecer y multiplicados. Tengo mis hijos. Pero tu pareja que es mujer. Tengo una pareja que es mi esposa, es mujer, somos lesbianas. Pero si no lo fuera, tampoco impediría hoy la ciencia. Ha desarrollado técnicas que permiten la reproducción fuera de lo que es el contacto físico, las terapias de reproducción humana asistida. Sí, sí, estoy escuchando que están tratando de crear un útero y que están tratando... Pero aunque no se cree, hoy se puede llevar a cabo, inclusive, algo que no se hubiera imaginado hace 20, 30 años. El cadáver de una persona recién fallecida puede reproducir. Se le puede quitar semen del testículo de un hombre muerto. Sí, sí, hasta que la cosa se descomponga. Con las consecuencias jurídicas que también se descompongan. Exacto. Pero lo que te quiero decir es decir... No es que nosotros inventamos nada. La transexualidad existe desde el origen de la historia. Pero para que haya reproducción... En todas las culturas existieron personas trans que, bueno, quizá desde determinadas religiones, en determinados periodos de la historia se quiso ocultar, se quiso tapar para moldar la diversidad de la realidad humana a una idea, a una idea religiosa, o a una creencia, o a una fe. Pero la realidad es que la diversidad existe. No me parece que haya que exponderle a los niños la diversidad. Si hay que explicarle a un chico, como vos decías, que es una mujer trans o un hombre trans, es porque no lo está viendo con naturalidad. O sea, algo estamos haciendo para ocultar a un sector de las personas diversas. Y es algo que es natural, no tiene nada de malo, no somos perversas, no son precisamente en las familias trans o homosexuales donde se produce la mayor cantidad de abusos intrafamiliares. Esto lo digo porque algunas personas nos llaman perversas. No, no, yo no estoy en ese grupo. O que no hay moral, pero está bueno aclararlo. Por ejemplo, nosotros sabemos por las estadísticas que la mayor cantidad de abusos intrafamiliares se dan en familias heterosexuales. No, no, sí, sí, sí. Con esto no digo que sea mal a la familia heterosexual. La mayor cantidad de hechos de violencia de género se producen en familias heterosexuales. Entonces, bueno, creo que hay que abrir el espacio a todas las formas de convivencia, no solo a la familia monogámica, heterosexual, sino a todas las formas de amor, todas las formas de crear, de expresarse. Y no hay por qué no decirle a los niños, no contarle a los niños. Porque también hay niños trans y se los ocultamos, los estamos negando. Pero, por ejemplo, la definición que ese padre le dio cuando el chico dijo lo que veo es esto, un hombre vestido de mujer, y el padre le dijo, bueno, si ves eso, está bien. Es decir, ¿qué es lo importante? Que el niño aprenda a respetar eso. Y no agarrar y decirle, no, lo que vos estás viendo en realidad es una mujer. Porque si el niño no percibe eso, déjalo que su percepción, que es inocente y que seguramente es acertada, que se quede con esa percepción y que aprenda a respetar lo que él considera que es un hombre vestido de mujer y que aprenda a respetarlo. Porque lo importante acá es, como decíamos anteriormente, es el respeto. Ahora, cuando una ideología, como fue anteriormente por ahí la ideología patriarcal, de la cual hablaste, qué sé yo, se quiere imponer sobre un género, está mal. Está mal. Antes había también una institución que quería imponer ideas por sobre la ciencia. Que hoy día esa misma institución está reconociendo que el hombre evolucionó, que la ciencia está reconociendo el calentamiento global. Es decir, está reconociendo, bueno, fundemos nuestras verdades sobre lo que nos dicen las ciencias. Después dejemos librado a la emoción y a la fantasía. Ya nos dicen que no existen las personas diversas, las personas trans. Hoy la Organización Mundial de la Salud no tiene catalogada como una enfermedad mental. No, es que yo no lo considero como una... Pero sí lo tenía. Sí lo tenía antes. Bueno... Hay una modificación, hay un crecimiento, un avance de la ciencia. La ciencia se va replanteando permanentemente. La visión del universo, lo que antes creíamos como una verdad absoluta, hoy ya no lo es. El DDT era un beneficio para la raza humana porque permitía producir más plantas y producir alimentos. Y hoy está probado que es tóxico y que está prohibido en muchos países del mundo, inclusive... No, no, no. De hecho, la ciencia cada vez llega a... La ciencia va evolucionando como todo. Tenemos una diversidad de personas que si el chico dice que una persona trans es un hombre vestido de mujer, le está faltando información de esta diversidad que se da en la naturaleza. Nosotros no es que elegimos ser trans. Nacimos trans. Somos producto de una diversidad. No es que un día elegí, me levanté y digo, bueno, hoy me voy a vestir de mujer y a partir de hoy soy Cristina. Es como una pulsión que sentí desde muy pequeña, desde el origen. No es que cambias. Vos me dijiste que vos tenés una familia, que tenés hijos. Sí, yo tengo hijos, tengo dos hijas biológicas, tengo dos, tengo otras dos más que estén incorporadas a mi familia porque son de mi anterior, son anteriores... Pero durante ese matrimonio, durante esa pareja, vos qué decís que te... Claro, bueno, quizás veo que hay una... por eso es necesario decir. Hay una confusión a veces entre identidad de género y orientación sexual. La orientación sexual es el deseo, lo que te llama la atracción. ¿Con quién vos te querés relacionar? Si vos sos varón y te gusta un varón, sos una persona homosexual. Si sos mujer y te gusta una mujer, sos una persona... Ahora, Cris, Cris, Cris. Ahora, si sos varón... Cris, todo esto que vos me estás diciendo... Escuchame, yo soy un adulto y puedo llegar a entender la complejidad de todo esto que... Decís que toda la vida fuiste mujer, pero tuviste hijos, tuviste una pareja. Pero, ¿cómo se lo explicás a un chico de 6 años? Bueno, todos esos problemas que vos sos asesivo, que te cuestioné, que veo que te asustan... No, no me asustan para nada. A mis hijas lo toman con naturalidad. 9 y 11 años me aceptaron, nos acompañaron en mi tránsito de asumir mi identidad de género. Y mi hija de 19, mi hija de 20... No tienen inconveniente. Me parece que quizás el problema es de nuestra generación. Pero cuando vos lo tuviste... Es más problema de nosotros, de los adultos, que de los chicos. Los chicos lo ven con naturalidad, lo entienden. Me parece que hay cosas quizás más peligrosas para mostrarles o darles a los chicos, que no es mostrarles la diversidad del ser humano, sino toda la violencia que se ve en televisión, que se ve en los medios. Pero me lo decís a mí, que salí hace 4 años a pedir justicia, de defender la vida y a abrir el debate de la inseguridad y de la impunidad, que decían que era un invento de los medios y que era una sensación. Obviamente que a veces nos confundimos. Por eso te digo, cuando tenemos un relato que por ahí es un relato falso, es peligroso para las conciencias porque se arman estructuras de pensamiento que después traen aparejada muchísimos problemas. ¿Por qué vos decís que es falso el relato? No, el relato anterior de que no había seguridad y qué sé yo. Este no, este lo estoy escuchando y lo estoy incorporando y lo estoy internalizando y estoy tratando de comprenderlo cada vez mejor. Veo que siento que hay un sector de la sociedad que ve como que le están imponiendo una manera de hablar lo del tema del idioma inclusivo. Es decir, que ya te quieren imponer también, cuando en definitiva el español es inclusivo. Cuando yo acá digo todas las personas, que es un femenino, es género femenino, las personas, todas las personas, estoy incluyendo a todas. Estoy incluyendo a los hombres, te estoy incluyendo a vos, me estoy incluyendo a mí. Cuando yo digo todas las ballenas, estoy incluyendo a las ballenas macho, a las hembras, a las chicas, a las grandes, a todas. Es decir, me parece que un idioma que es una construcción cultural, que es una cosa que nadie la inventó, nadie la impuso, el idioma es lo que genera una cultura y se habla y se habla y se habla y de repente se genera un idioma, no se impone un idioma. Nadie impone el lenguaje inclusivo. Es una alternativa, es una propuesta, pero que nadie la está imponiendo. Podés usarlo, no podés usarlo, el lenguaje es algo que está en permanente cambio. Pones una película argentina de la década del 50 en blanco y negro y ves que hablan con un acento que es distinto al que estamos hablando ahora. Por eso, los idiomas de repente se hablan... Naturalmente evolucionan, influenciará o no la propuesta del lenguaje. Pero yo he escuchado en algunas escuelas y en algunos espacios donde ya directamente se les dice que tienen que hablar con el idioma inclusivo. Y esto es lo que mucha gente, y yo de la manera más educada, porque en todos lados me comporté con el mayor respeto con todos. Como ya te digo, como yo no discrimino con un ser humano, para mí somos todos iguales. Para mí somos todos iguales. Es decir, no hay seres especiales, ni hay seres más importantes que otros. No hay. Digo sobre esto, porque estoy pensando, digo que ahora no estamos yendo. Lo que pasó cuando vos hiciste las declaraciones de que era una persona trans o un hombre o una mujer, y justo Cris te estaba hablando de que ella es una mujer trans. Vamos a hablar de eso, de lo que dijiste en su momento, de por qué Cris te responde en tereo.com.ar, porque ahora vos estás como haciendo una... Estás internalizando conceptos que ella dice, pero hay una realidad que hace unos días vos dijiste lo que a vos te parecía. ¿Vos qué pensás que es una mujer o un hombre trans? Para mí, ya te digo, es una persona que nació con el sexo masculino según la biología y la genética, y que en el transcurso de su vida se da cuenta, se percibe, siente que quiere vivir su aspecto sexual y emocional de otra manera. Mira, lo que me parece que no cambia es la conceptura orgánica, el organismo sigue siendo, porque como ya te digo, han encontrado hace 2.800.000 años los huesos del primer homínido y le pusieron Lucy porque era una hembra. Y dentro de un millón de años van a analizar el ADN de tus huesos y van a decir, esto era un hombre. No van a decir, era un trans, van a decir, era un hombre. Obviamente que todas estas construcciones sociales, yo las respeto porque creo que el ser humano realmente puede construir todo este tipo de maneras de relacionarse distintas y las respeto, pero me parece que, ya te digo, sigo viendo o sigo priorizando para ciertas cosas, para determinar el sexo, lo genético. Todavía no estoy preparado para determinar el sexo como una percepción. Sin embargo, acepto, acepto que las personas viven su sexualidad. Yo por ahí soy un género distinto, porque la manera en la que yo vivo mi sexualidad, seguramente que es única. Y la manera en la que vos vivís tu sexualidad, seguramente que es única, porque me parece que todos los seres humanos vivimos nuestra sexualidad. Ahora, si cada ser humano va a inventar un género, imaginate, se arma, ya creo que hay como 112 géneros. Cris, ¿a vos qué te pasó cuando vos respondiste en esta nota que hiciste esta columna a lo que había dicho Ivo sobre la mujer, por más que se ponga un vestido o el hombre? Digo, vos sos una mujer trans. ¿A vos qué te pasó cuando le diste eso? Digo, el debate arranca de ahí, o sea, de esto que... Yo creo que si hablamos de respeto, hay que respetar la expresión de la persona. La persona se autopercibe con un género determinado, más allá de su orientación, que a veces eso produce confusión, la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Uno no está respetando a esa persona. Si vos me decís que sos actor, que te sentiste actor, y yo te digo que no lo sos, no te estoy respetando. Porque hace a tu identidad esto que vos asumiste como parte de tu personalidad, ser actor. Y sos reconocido por un montón de personas. Bueno, vivo de eso hace 31 años. Entonces, bueno, para una persona trans que no se reconozca, produce una lesión en su autovaloración, en su identidad. Y por eso la ley no es caprichosa. Por eso la ley establece este deber, ¿no? De trato digno, de respetar a la otra persona de acuerdo a su género autopercibido. Y también a que se hayamos tratado como personas que estamos vivas. No somos Lucy. No, no. No somos... No te quiero chicañar con el ejemplo. No entiendo lo que me estás diciendo. Lo quiero decir en el sentido de reafirmar que estamos hablando de personas que estamos vivas, ¿no? Y tenemos una dinámica que no solo se va moviendo con lo biológico, con los huesos de Lucy de hace miles y millones de años... Yo me siento identificado con Lucy y seguramente con los huesos que descubran dentro de un millón de años. Sino que también es nuestra mente que la antropología no puede analizar por ahora la mente de Lucy. En los huesos no va a encontrar la mente de Lucy. No, no, la mente... Y no somos, como te dije al principio, no somos solo biología. Somos también, en esta dualidad que hacía Descartes, que explica López Rossetti en su libro, separando mente y cuerpo. Somos las dos cosas. Seguro. Somos más que eso. Somos mente, cuerpo, alma, espíritu, psique, biología. El ser humano es una ensalada. No podemos etiquetar a la persona solamente desde una perspectiva. Y vos fíjate que vos fuiste... Te reproduciste, es decir, que actuaste como un espécimen del sexo masculino que se reproduce. Después pasaste a percibirte de otra manera. Mañana por ahí volvés a querer tener hijos con una mujer. Es decir, en el transcurso de una vida, uno puede vivir su sexualidad y su percepción de varias maneras. Pero lo que, para ponerle, viste, un coto a la imaginación del ser humano y a lo que uno percibe, de repente está bueno decir, bueno, fijemos ciertas cosas. Porque después todo lo demás es mucho más... Tenemos que ponernos en cajitas, obligarnos a meter una cajita de varón y mujer que nos limita a las personas que no entramos en esa cajita. No, no, pero es que yo creo que todos entramos en las cajitas esas porque un hombre puede, y yo, tal vez hasta yo, el día de mañana, cambie mi manera de ver la sexualidad, pero sigo siendo un hombre. Es decir, yo no entiendo por qué es malo decir, yo soy una mujer que ahora siente de esta manera, o yo soy un hombre que he atravesado todos estos cambios en mi vida. Pero no dejo de ser lo que nací anatómicamente, biológicamente y antropolóficamente. ¿Y las personas XXI? ¿Dónde las colocaron? No, bueno, eso son anomalías las hermaphroditas. ¿Por qué anomalías? Bueno, está bien, saco esa palabra de anomalía. Hay ciertos casos que nacen gente de esta manera y que evidentemente creo que la hermafrodita llega a un momento en el cual tiene que elegir uno de los sexos, ¿no? No, en realidad el hermafroditismo en la especie humana no existe. El hermafroditismo... Pero nacen con los dos sexos. En relación, la palabra hermafrodita significa que se refiere a esas especies que tienen los dos sexos y pueden reproducirse ellos solos, que no es el caso de los seres humanos. En el caso de los seres humanos están las personas intersex que sí nacen con genitales de ambos sexos, con dos genitales, con mayor o menor desarrollo de cada uno. Pero en algún momento... Las personas hermafroditas no es que solas pueden autofecundarse. Eso no se puede. Eso en la especie humana... No se puede. No, si en otras especies biológicas, de la biología, sí. No en nuestra especie. Por eso en un principio se utilizaba la palabra hermafrodita y bueno, la ciencia va dejando usarlo y lo utiliza como intersex. Pero además, bueno, cromosómicamente, que no es solo los genitales, sino desde el punto de vista de los cromosomas, las personas tienen el cromosoma XX, el X... Y hay personas que tienen el XXI. ¿Se podrá decir que es un síndrome? Esa es una clasificación que hacemos los seres humanos. Estoy de acuerdo que las clasificaciones a veces hay que romperlas, pero evidentemente la especie, el 99.9, nace con una manera, es decir, la genética de esta especie indica que es XX y XY y a veces XXI. Pero bueno, es decir, evidentemente los que estamos de este lado, es decir, que pensamos por ahí de esta manera, tendremos que hacer un ejercicio bastante intelectual o racional para empezar a entender ciertas cosas que evidentemente que ustedes sienten y que yo las puedo respetar. Seguramente es una diferencia de opiniones que las próximas generaciones no van a tener, ¿no? No, no, seguro. En el ámbito de nuestra generación. Y es importante que sepan que cuando yo abro un debate, no lo abro para tener razón. A mí no me interesa venir acá y decir, uy, viste, o ir a los canales a decir, gané un debate. A mí no me interesa ganar nada. A mí me interesa describir la realidad de la manera más auténtica posible, porque construir pensamientos, ideas, sobre cómo son las cosas, va a hacer que las cosas funcionen mejor. Cuando una sociedad, a mí me parece que empieza a cuestionar todo, y vemos lo que está pasando en la Argentina, para mí parte de esta anomia y de este desorden y de esta desintegración que estamos viviendo es porque el argentino ha cuestionado todo, absolutamente todo, hasta el tipo que mata, ya estaban cuestionando y decían, no, en realidad no es un asesino, porque en realidad le falta esto, y el tipo, qué sé yo, no entendió. Es decir, ya cuando cuestionás todo, de repente la sociedad empieza a no tener normas, a no tener una regulación, a no tener un enfoque, y se empieza a desintegrar. Cris, pero vos, ¿qué pensás de lo que está diciendo Ivo, que está hablando de asesinos, que está hablando de otras situaciones, y que dentro de eso está lo que estás diciendo, esto de la ideología de género, y la identidad sexual, y la identidad de género? Digo, pienso si esto es como, digo, en el momento en que vos escribiste la nota, hablabas de la sensación de una discriminación. Sí, sí, obviamente, que cuando no reconoce en tu identidad como la ley manda, pero no solo la ley, un elemental principio de convivencia entre las personas, hace que no te sientas bien, ¿no? ¿Vos decís que yo te discriminé? No a mí directamente, pero al no aceptar a una persona que es como yo, que está en el mismo colectivo como yo, podemos decir que todas las personas trans, o mujeres trans, si nos llaman hombres vestidos de mujer, es medio ofensivo, ¿no? No, está bien, está bien, está bien, te lo pregunto porque es muy importante para mí, yo te estaba diciendo la respuesta que dio este chico. Y yo también podés dar tu opinión utilizando expresiones menos duras. No, 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 está bien, porque realmente lo que menos quiero es herir la susceptibilidad de nadie y... En esto de cuestionar, y ya que hablás de la ciencia, y de una religión que primero estaba contra la ciencia y ahora ha replanteado, ha revalorado la ciencia, bueno, precisamente la ciencia crece del cuestionamiento, ¿no? De cuestionar las verdades que se dan por evidencia y como dogma, y la ciencia precisamente crece cuando cuestiona, ¿no? Obvio, ¿no? La ciencia cuestiona completamente, todo en tiempo. Realmente el sol gira alrededor de la tierra, y la tierra es redonda. Y cuando vino Darwin y dio su teoría, es decir, si hubiese estado 200 años atrás, calculo que lo quemaban en una hoguera, ¿no? Por eso, bueno, responder en esto de que no entiendo que sea negativo el cuestionamiento, todo lo contrario, vos mismo cuando haces un replanteo del sistema penal le estás cuestionando al lado del sistema penal. Y cuestioné a la sociedad, y cuestioné a los jueces y a los legisladores que por suerte entendieron tres años después que un tipo que mata no puede quedar libre, es decir, que está bueno los cuestionamientos, y para mí, ya te digo, fui a los lugares a buscar respuestas que evidentemente yo no encuentro, ¿viste? Y las escucho, y te escucho, y aprendí más de vos que de lo que yo pienso, ¿viste? Porque lo que yo pienso es lo que yo pienso. Y de lo que pensabas, Ivo, de lo que estuviste diciendo, digo, de cómo arrancó todo esto cuando hablabas de los trans y de las mujeres trans, ¿vos qué pensás ahora? Digo, habiendo hablado con Cris y viniendo a dialogar, si vos te vas hoy de acá, estaría bueno que cuentes eso, ¿de qué te pasa? Porque cuando hablaste de Florencia de la B, fue como bastante fuerte. Sí, por ahí decís cosas, ¿viste? Por teléfono. No, no, bueno, sí, Florencia, para mí una persona que se, supongamos, saquémosle la palabra pitilino, pito, y digamos una persona que se mutila, para mí no cambió de sexo, sigue siendo un hombre sin el órgano sexual reproductor, ¿entendés? Es decir, a esa idea me quise referir, me quise referir que no se puede uno convertir en una mujer, para mí, ¿entendés? Es decir, para mí la mujer es la que tiene el órgano reproductor femenino, entonces, pero no lo dije tratando de insultar a la gente, ni nada. Ahora te veo a vos y como he visto un montón de gente trans en mi vida y como he tenido incluso hasta amistades y tengo muchísimos amigos homosexuales y los considero iguales que yo y hasta más sensibles que yo y hasta más inteligentes que yo. Entiendo, entiendo que lo que yo haya, que lo que yo dije puede haber herido tu sensibilidad y te pido disculpas por ello y si hería una susceptibilidad y una sensibilidad he pedido disculpas porque no es mi objetivo tratar ni de lastimar a nadie, estoy estudiando consejería psicológica, estoy estudiando counseling que se basa en la empatía hacia el ser humano, se basa en eso, esta corriente psicológica, se basa en ser empático y ser empático es entender y aceptar incondicionalmente lo que a vos te pasa y lo que vos sentís y lo acepto incondicionalmente. A mí me parece fantástico, te lo agradezco no solo por mí, quizás yo no estoy vieja y curada. Yo a veces me expreso de manera, a veces me expreso muy en el lenguaje de un fardo y evidentemente... Te digo, vieja en el sentido que estoy curtida y quizás no me... Me imagino, me imagino. Pero gracias por todas las personas trans, mujeres trans, hombres trans que nos están viendo y qué bueno, ¿no? Que si alguien en un momento, sin querer o no siendo la intención, lastima a otro, está bueno esto de pedir disculpas, ¿no? No, pero obviamente... Y de poder sentarse a hablarlo. Porque qué es discriminación, digo, porque lo que pienso es, Cris habla de lo que significa para una persona que es una mujer trans escuchar esto que habías dicho. Digo, ¿qué es la discriminación entonces para ustedes vos? ¿Qué sentís que es la discriminación, digo, esto de poder llegar después a un acuerdo? ¿Y qué sentís vos y vos que no pensaste que estabas discriminando? No, es que a mí si una persona me dice me lastimaste, yo automáticamente le pido disculpas porque el lastimar a alguien, el que alguien se sienta lesionado anímicamente, no es una cosa que la decido yo, la decide el otro. Si el otro me dice que está lesionado anímicamente, yo no tengo por qué cuestionar eso. Lo que tengo que hacer es tratar de, qué sé yo, curar la lesión anímica. Es decir, lo que tengo que hacer es tratar de reconocer que sí, que si te lesioné, te lesioné. Es el ABC del entendimiento entre los seres humanos. Pero ahora que hablaste con Cris, digo, y que entendés que duele y que... No, está bien, está bien. Pero por ejemplo, recién vos dijiste un hombre trans, una mujer trans. Por ahí es mejor esa definición. Es mejor esa definición. Estás viendo un hombre trans. ¿Qué significa esto? Una persona que nació con el sexo masculino, pero siente que es mujer. Esa es la ESI. Me parece que... Esa es la ESI. Esa es educación sexual íntegra. Sí, pero una mujer trans no es lo mismo que un hombre trans. Digo, eso le tenés... No, no, no. Bueno, por eso él piensa... Vamos a organizar esto. Vos estabas diciendo que es mejor que diga que es un hombre trans porque es hombre, pero es trans. Claro. Bueno, no. Explicale qué es eso. Claro, claro. Cuando yo digo mujer trans, mujer trans, es aquella persona que nació con genitales masculinos, se percibe con el género femenino y se expresa... Y se llama mujer trans. Y se llama, en mi caso, mujer trans sería mi caso. Está bien, pero bueno, pero por lo menos... Y el varón trans o el hombre trans o el chico trans es aquella persona que se le asignó el sexo femenino al nacer se auto percibe en forma masculina y se mueve en el mundo, se expresa en el mundo como masculino. Está bien, entonces vos sos una mujer trans. Yo soy una mujer trans. Perfecto. Bueno, es buenísimo porque yo metía en la misma bolsa ¿entendés? Es decir, está bien, perfecto. Pero entonces es mujer trans. Mujer, mujer trans. Pero bueno, mujer trans, para aclarar, en realidad es mujer. Vos vas por la calle, caminás por la calle, Florida, bueno, además que te van a interrumpir para saludarte y pedirte una selfie o un autógrafo. Vas a ver una infinidad de personas sin darte cuenta que le vas a decir señora percibiendo que es mujer y sin que vos sepas que sea trans sin ver su documento anterior. No, está bien. O sin ver los genitales que tuvo al momento de nacer o que tiene abajo de la pollaida o abajo del pantalón. Es el respeto. Somos mujeres. No, pero... Lo de trans para aclarar la diversidad. Pero son mujeres como los hombres trans son hombres también. Cris, en definitiva, en definitiva, ya te digo, todo esto para mí es accesorio. En definitiva, somos seres humanos. No, totalmente. Y lo único que tenemos que aprender, lo único que tenemos que aprender es a respetarnos y a saber que no hay nadie más importante que el otro y que tu existencia es lo más importante. Porque la creencia de uno y esto es, para mí, en lo que los seres humanos nos estamos confundiendo, no es lo importante. Lo importante es que existe una persona que se llama Cris que siente y que cree en estas cosas. Lo importante es que existe un individuo que se llama Ivo que cree. Pero nadie puede negar mi existencia ni la tuya. No, obviamente. No es solo la existencia sino la identidad. La identidad está bien. La identidad es un derecho tuyo. Está bien. La identidad que te sea masivo y que no tenés otro nombre. Está bien. Argentino, actor, todo lo que hace a los atributos de tu personalidad es tu identidad. Cuando hay un péguele a la identidad y es persistente en el contexto cultural es danino para las personas. Está muy bien. Está muy bien. Entendí perfectamente y bueno, lamento si con esa expresión hería a alguien. trataré de... Seguramente a Flor, ¿no? No, no, no. Evidentemente a Flor. Obviamente que si Flor se sintió menoscabada en su identidad o herida en su identidad obviamente que le pido disculpas. Es decir, hablé como hablan por ahí. Hablamos los hombres que todavía no sabemos cómo por ahí dirigirnos o que tenemos este pensamiento un poquito más biológico y más ligado a lo que nos dice la naturaleza, ¿no? Y si esto se enseñara en las escuelas digo, si es lo que vos decías digo, porque el tema venía por educación sexual si se le explica a los chicos desde los tres años cuatro años lo que es una mujer lo que es una mujer trans lo que es un hombre trans que hay hombres que eligen estar con hombres porque son gays mujeres con mujeres digo, hablemos de eso también de lo que vos pensás Pero yo creo que ahí yo creo que es un ámbito donde los padres yo dejaría toda la escuela primaria fuera un poquito y en todo caso cómo funcionan los órganos sexuales ¿no? que siguen funcionando de esa manera es decir, no es que uno porque se perciba de esta manera y qué sé yo no dejan de funcionar funcionan de esta manera la reproducción se sigue se sigue gestando de esta manera con un niño adentro del vientre de una madre y que esto lo sigan entendiendo para más o menos tener la base de lo que es la reproducción de los seres humanos y después cuando son un poco más grandes y empiezan a tener un razonamiento más lógico porque los niños todavía no tienen un razonamiento lógico estaría está muy bueno empezar a incorporar estos conceptos que lo único que te van a hacer es ser más tolerante y ser más compasivo misericordioso y todas las cosas que tienen que ver con la empatía hacia otro ser humano que en definitiva para mí es lo más importante que tiene que desarrollar me difiero conmigo en cuanto a la edad el bullying a una persona no, el bullying está claro el bullying a una persona que tiene una identidad de género distinta se da hasta en la salita de 3 de 4 años porque es origen del desconocimiento de la otra persona de que no es solo binario no es solo nene o nena sino que hay varias identidades cada persona tiene una identidad distinta pero los chicos del jardín de infantes lo que hay que enseñarles es simplemente a respetar nada más todavía no saben que es bien pero si no se conoce es difícil conseguir el respeto creo que es necesario para lograr el respeto poder explicarlo el respeto porque hay muchos chicos que van al jardín que tienen mamá trans que tienen papá trans que tienen mamás o papás y no mamá y papá y si esto no se explica también no lo enseña la maestra hay actos de bullying en perjuicio de los niños que integran estas familias diversas ¿no? bueno lo que hay que sacar de las familias diversas no yo ya 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 di mi expresión yo creo que el ser humano expresa su manera de vivir de la manera que lo exprese y mientras una persona se desarrolle emocionalmente y es feliz de esa manera está perfecto pero si no le pueden enseñar a los chicos que hay mamás trans o dos papás o dos mamás como ese chico llega a esa escuela digo vos le tenés que enseñar o no porque ese chico viene con dos papás de la mano está bien y se le dice tiene dos papás y dejar que en todo caso que lo que haya que explicar se lo expliquen los padres dejarle a los padres esos años que son preciosos y que son los que porque para eso tuvieron los hijos uno tiene un hijo en un principio para digamos para de alguna manera uno quiere que los hijos sean de alguna manera como uno después podrán ser distintos pero en general el impulso vital de una persona que se quiere reproducir con otra es viste que si sale nena sea parecida a mamá y y que sea la nena de papá y que sale nene sea viste pero estamos entonces hablando de los niños la infancia como objeto como lo que yo quiero yo quiero un auto rojo yo quiero un nene varón heterosexual y que no me venga un día con un novio pero yo no creo que la gente me parece que son sujetos o sea hay que aceptar como son no como queremos que sean no está bien no va a ser futbolista ni médico pero bueno deja lo que sea el banil es que todos los chicos van a ser distintos de lo que son los padres si hay algo que creo que vos aprendiste y yo también siendo padre es que los chicos van a ser completamente distinto a lo que somos nosotros bueno pero respetarlo desde pequeño eso no pero y por qué esconderles cómo es el mundo por qué disfrazarles un mundo binario cuando sabemos que no lo es si les tenemos que enseñar a relacionarse con el mundo mostrémosles el mundo como es y pero el mundo es diverso por qué no puede la seño de la salita de cuatro explicar que hay dos papás o dos mamás o una familia trans o un papá trans o una mamá trans no veo cuál es el perjuicio de no explicar no porque lo van a ver lo van a ver es decir van a ver y van a ir a la casa y van a ver que hay dos papás está bien son dos papás yo creo que si se les dice eso a los chicos los chicos no van a creo que van a escondernos de los chicos como que fuera algo malo o que nosotras nos tenemos que esconder de los chicos de cuatro o cinco años y existimos no para mí para mí no se tiene que nadie ningún ser humano se tiene que esconder ninguno al contrario por qué no decirle a los niños que existimos por qué no explicarles que están las personas LGBT que están las parejas diversas que está el matrimonio igualitario Cris yo no estoy en contra de eso no estoy en contra de decirle esas cosas realmente no estoy en contra estoy diciendo que cuando hay en los niños la manera de aprender el mundo hay que dejarle un espacio a los padres para que les transmitan ese mundo como los padres se lo quieren transmitir pero vos si vos desarrollemos esta idea porque entonces vos pensás que si le cuentan que existen mujeres trans después le estás metiendo una idea en la cabeza de que puede llegar a ser una niña trans eso no contame qué pensás de eso no 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 simplemente te estoy transmitiendo lo que yo veo que un gran sector de la sociedad se siente invadido por este pensamiento esta nueva manera de ver las cosas porque es como decía Lope de Vega nada es verdad nada es mentira todo depende con el cristal con que se mira ahora vos decís se siente invadido yo tengo una prima que es psicóloga y cuando le convencé que había asumido la decisión de rectificar mi identidad de género de expresarme como me sentía esta prima mía Andrea me dijo yo le preguntaba bueno qué hago cómo tengo que hacer cuando no me aceptan y Andrea Andrea Rures mi prima me dijo claramente mira si no te aceptan el problema no es tuyo es el que no te aceptan pero me parece que acá estamos poniendo el eje en los padres que no aceptan en un supuesto derecho de no aceptar que no existe el derecho a no aceptar y no en el derecho del niño a conocer cómo es el mundo a que se lo informe a que se le dé una educación sexual integral conociendo cómo es el mundo no diciéndole nadie propone que le digan tenés que ser trans tenés que ser lesbiana tenés que ser gay tenés que ser bisexual intersex nadie le propone nada sino mostrarle mira el mundo no es binario como te lo quieren enseñar y los papás que le quieren enseñar un mundo que es distinto a la realidad están anteponiendo su derecho al interés superior del niño el derecho del niño tiene que prevalecer sobre el derecho de los padres los niños tienen que tener derecho a conocer la verdad no a que le den un mundo que no existe que no es binario la realidad no es binaria yo no estoy tan seguro que los niños tengan la capacidad para entender absolutamente todo esto que incluso a los adultos nos cuesta entender no estoy tan seguro que los niños es decir me gustaría escuchar la opinión de los estaría bueno de conocer profesionales profesionales yo te puedo relatar mi experiencia ahí me resultaba difícil que no admitieran que yo pudiera jugar con una muñeca o con un muñeco a mi eso me parece a mi eso me parece una pavada yo creo que uno puede jugar claro bueno pero la niñez esto te va marcando y te coacciona vos nacés como persona no eso está mal Cris eso está mal yo creo que un niño tiene que poder jugar con cualquier cosa y vos no pensás que hay personas que se oponen a la educación sexual integral justamente para tratar de cercenarle a las infancias trans este derecho a expresarse como se sienten a poder jugar con una muñeca y no con una pelota o al revés porque se lo imponen los padres bueno eso eso está muy mal yo te digo yo he criado viste no soy un especialista pero lo que veo de los chicos siempre le he dejado que que jueguen con lo que quieran jugar y que hagan lo que quieran hacer y que y que se pongan lo que se quieran poner pero y si eso modificara modificara lo que vos pensás que es la identidad de tu hijo si vos le dejás que tu hijo juegue con muñecas y de repente te dice me siento una nena si sería yo no sé si los chicos dicen a los 3 años me siento una nena no sé si tienen esa no sé si tienen esa me siento me siento es decir me siento yo creo que que los chicos no no y esto por todo lo que yo he leído de Sigmund Freud hasta ahora y lo que he leído de Piazette de como los chicos adquieren el conocimiento todos los seres humanos no uno todos los seres humanos y de como vamos aprendiendo no sé si si tienen la capacidad cognitiva de poder percibir todavía ese tipo de cosas yo creo que yo si hay un caso que se ha sido público hay un libro publicado por la mamá yo nena yo princesa el caso de Luana que Luana se expresa desde muy desde muy pequeña yo en mis recuerdos y he leído el libro y me emocionaba porque veía en Luana que hacía cosas que yo ya me había olvidado y las había borrado me habían obligado a borrar de mi mente las cosas que hacía Luana inventarse vestidos con el fondo del mar y hacer cosas bueno en ese caso yo creo que al chico hay que dejarlo naturalmente que se desarrolle y que adopte los gustos que quiera tener me parece que si no le enseñas que hay una diversidad y que sos diversa el niño se va a sentir mal el niño se va a sentir le enseñan que es un monstruo que es una enfermedad que es una desviación lo patologizan lo llevan al psicólogo como si estuviera loco es un loco que se quiere vestir de mujer y en realidad es la identidad de género es lo que sentimos es lo que realmente somos es muy duro que por prohibir o por decidir que no se explique eso en la infancia muchas personas tengan problemas después en el resto de su vida y en cierta manera es un abuso el negarle la identidad a la persona y el que no sea reconocida que no se hable que se puede hablar de ser nena se puede hablar de ser varón que no se puede hablar de infancias trans en el lugar donde están las infancias es negarlas es crear un contexto de exclusión es crear un ámbito un escenario donde las personas trans nos tenemos que esconder y eso para los niños es muy difícil y es muy duro en la infancia trans que no se reconozca tu identidad tu existencia tu forma como vos viniste al mundo no es que elegís que un día elegiste ser hombre un día elegiste ser mujer nacés con una identidad de género el médico ve la genitalidad no ve la mente no ve como vos bueno pero la mente como bien dijiste y como vimos en tu propia vida va variando va cambiando yo no creo que nadie nace de directamente bueno naciste con esta identidad yo creo que uno va cambiando y va variando entonces como uno es la misma identidad que va a variar bueno por eso la misma identidad va variando va variando es decir te autopercibiste femenina te traes autopercibismo exacto te podés autopercibir de una manera después a los 10 años te autopercibiste de otra manera no 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 bueno vos en mi caso yo me autopercibiste femenina desde el inicio y el mundo social el contexto donde yo nací década del 60 nací en el año 64 vino la dictadura de Honganía un mundo muy religioso muy católico no había espacio si yo quería comprar ropa de nene y mi mamá me decía te la compro pero te van a castigar bancátela estaba prohibido había ordenanzas había dictos policiales en la ciudad de Buenos Aires bueno pero eso está bien eso está bien donde era un delito bueno eso está mal era una contravención está bien pero la diferencia es que vos Ivo pensás que va cambiando la identidad yo no sé yo no sé y esto habría y lo estoy estudiando porque me estoy profundizando estoy ya te digo haciendo la carrera y he escuchado la versión de muchísimos psicólogos muy pero muy digamos que han estudiado estos temas y que han estudiado la infancia en profundidad que tienen sus reparos con respecto a empezar a meter todo este pensamiento en la educación de los niños yo creo que lo dejo abierto lo dejo como algo que me parece que se ha impuesto una ley todavía sin investigar es cuando se empezó a medicar a los chicos y que se les empieza a medicar ah no tiene el síndrome de DDD y todavía no se sabe bien viste que eso afecta el sistema nervioso de un niño porque se porta un poco mal en la clase ¿entendés? es decir fueron cosas que se dicen como han sacado que esto es un trastorno ¿entendés? y que antes estaba es decir me parece que como es algo muy novedoso ¿entendés? no no en la historia de cómo la gente se siente pero es muy novedoso muy novedoso para la sociedad heterosexual y la sociedad que tiene digamos esta concepción de la familia estos nuevos conceptos y que todavía no sé si son conceptos a los niños no se les cuenta todo lo que pasa es que creo que ahí hay que hablar de heterosexualidad homosexualidad y otra cosa es la identidad de género exacto bueno es un concepto a contestarle a lo que está contestando pero vos te das cuenta que es un concepto de una abstracción que por ahí o por ahí tenés razón y por ahí los psiquiatras y los psicólogos y todos los especialistas llegan a la conclusión de que un niño lo va a entender mejor que yo si la orientación es diferente o sea vos podés decirle que la orientación la vayas desarrollando en la vida porque a los 3-4 años no tenés el impulso sexual que tenés a los 18 no tenés eso es la orientación pero la identidad es algo totalmente distinto es vos cómo te percibís con qué género pero yo no sé si los chicos están en esa no sé si los chicos están en esa te cuento mi experiencia los 3-4 años vos tenés memoria de los 3-4 yo me acuerdo sí me acuerdo de ver a Carlitos Balá me acuerdo de que des en el 13 para ver de la televisión en blanco y negro sí pero yo me acuerdo también de ver eso pero no pero no me acuerdo de que escuchaba música o que veía Pipo Mancera por televisión yo me acuerdo de decir me acuerdo que a los 3-4 años yo quería decir como las nenas que iban al jardín y bueno eso no estaba permitido y hoy limitar la educación de la sociedad genera daño vos decís yo no sé si enseñar hará bien o hará mal habrá que ver que dicen los psicólogos yo sé que hace mal no enseñarlo no 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 tenemos suicidios infantiles suicidios adolescentes por encontrar una sociedad que no es receptiva a la diversidad y a la identidad de género entonces hagámoslas más diversas hagámoslas más abiertas más permeables con una mente más abierta bueno hay que ver hay que ver hay que ver hay que realmente por eso te digo que habría que investigar bien si esos suicidios no vienen por por una confusión que es lo que está produciendo esta confusión es que no es una confusión no es una identidad yo creo para vos es confusión pero es una identidad no estás confundida yo no estoy confundida ni estaba confundida a los 3-4 años tenía claro mi identidad quería vestirme como las nenas usar masa de nena jugar al juego de nena ser tratada como nena y la necesidad me impuso comportarme de otra manera vos crees que la confusión viene por la cantidad de información y que eso confunda los chicos expliquemos eso pero es que puede ser es decir yo estoy abriendo la cuestión la pregunta porque leo esto se está discutiendo en todos los parlamentos europeos en este momento se está discutiendo en todos lados las leyes que están tratando de implementar la ideología teoría de la identidad o de género en las escuelas se está discutiendo esto porque es algo novedoso que se empiece a hacer las cosas de esta manera y se está empezando a ver dos voces ¿entendés? es decir yo ya no es que me pongo del lado de los que dicen no me pongo del lado de los que dicen investiguemos un poco más ¿pero vos qué pensás que es de la ideología de género? no, yo no creo que sea una ideología de género es un derecho humano bueno, una teoría el no aceptar el no aceptar la identidad de género es precisamente ya te digo que la acepto ya te digo que la identidad de género que lo que acepta el no enseñar la diversidad tiene consecuencias nocivas en la población trans mujeres que son lesbianas o chicos trans que son objeto de violaciones correctivas ¿qué es esto de violaciones correctivas? son abusos sexuales tendiendo a yo te voy a enseñar a ser mujer ¿cómo que tenés una novia? y viene el macho y la viola y la fuerza a hacer lo que no quiere porque le va a hacer una educación eso es un delito claro, obviamente estamos hablando de un delito estamos hablando de una bestia pero ocurre y ocurre más de lo que ocurren cosas aberraciones en la Argentina pero lo que yo pienso de lo que tendríamos que hablar no yéndonos a las violaciones porque eso es como dice Ivo o sea eso es un delito lo que yo sí creo que es que es la base de este debate era si era biológico o si solamente había dos sexos o si realmente hablamos de diversidad digo ahí me parece y ya vamos como cerrando la idea de la identidad de género si se construye si es algo social como decís o que va variando o si es algo que uno percibe desde chico la identidad la percibí desde chico no está en lo biológico no somos solamente análisis de laboratorio sino que nuestra parte biológica está en conjugación con nuestra mente somos lo que el conjunto de nuestra mente y nuestro cuerpo hace que seamos lo que somos y no se trata de una ideología se trata de una identidad y de un derecho humano que sea respetada esa identidad no creo que podamos analizar a una persona viva en interacción con la sociedad como si fuera una momia egipcia o los restos antropológicos de Lucy que está muerta hace 12.000 años ahí quedaron los restos los restos eran masculino o femenino la persona no somos los restos la persona somos mucho más no, eso seguro somos amor somos caricia somos afecto y eso hace que seamos lo que somos no solamente varón o mujer sino también las personas trans que no somos varones que nos vestimos de mujer ni mujeres que nos vestimos de varón tenemos una identidad de género y tenemos el derecho humano a que eso sea respetado y sobre eso vos que pensás que decís que estás de este lado de la biología no, está bien es decir ya te digo es un concepto que que es interesantísimo y que si existe para ella existe es decir yo lo acepto 100% porque si me lo está diciendo ella quién soy yo para decirle a ella cómo es ella sabe cómo es no yo ¿entendés? es decir yo tengo una idea de que la única manera de que nos podamos relacionar es aceptarnos como somos y la única manera que puede haber una relación de ayuda en un ser humano es aceptar incondicionalmente lo que esa persona te está diciendo porque yo no puedo juzgarla a ella entonces lo que ella está diciendo es 100% verdad ¿entonces a partir de que la conoces a Crisa vos te cambia la idea sobre lo que tenías de lo que son las chicas trans o los travestis o los transexuales? pero desde que estoy realmente que ya son varios meses en los cuales estoy estudiando esto y digamos abordando el tema con la manera en la que lo estoy abordando desde cuerpo alma pensamiento psique empatía es decir que estoy tratando de realmente internalizarlo y de comprenderlo mejor obviamente que todo esto me ha ayudado y yo sé que las agresiones que he recibido por parte de algunos de los panelistas de confrontados y de que se yo como soy un tipo que tiene empatía sé de donde surgen no es que me están insultando a mí sé que están como torcha que estaba que me dijo que era un asesino y que con lo que yo estaba diciendo estaba matando gente yo no me sentí insultado porque sé que lo que está diciendo y lo que está haciendo es defender la vida de lo que él considera que ha sido una discriminación despiadada contra un grupo de gente entonces tengo la habilidad y la sensibilidad como para darme cuenta de eso por eso siempre me quedé mosca diciendo evidentemente lo que estoy diciendo está lastimando y si está lastimando hay algo de lo que estoy diciendo que tengo que cambiarlo o en el modo en que lo digo o de la manera en la que lo expreso o de lo que estoy diciendo es decir que obviamente que a mí me ayudó muchísimo hablar con vos y espero poder seguir hablando con un montón de gente que piense distinto que yo porque si no no me voy a enriquecer pero vos sentís que vos representás a un grupo de personas que piensan que es ideología de género digo después de la charla que tuviste con Cris vos seguís pensando que es ideología de género en primer lugar que esa ideología de género todavía no se puede internalizarla a nivel cognitivo estoy hablando que hay un montón de gente que todavía no puede viste porque hay una 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 sensibilidad que tenés que tener que obviamente yo no la tenía y un montón de gente todavía no la tiene y que veo que muchísima de la familia digamos pongámosle la palabra tradicional aunque es ya estoy pero que la familia como está conformada la familia tradicional todavía tiene un largo camino que recorrer y la psicología también tiene que todavía investigar a ver cómo hacemos para explicárselo esto a los chicos y Cris ¿qué pensás de eso? de todo lo que está diciendo de la ideología de género de la familia tradicional de que en realidad Ivo creo que sigue pensando digo tomás lo que dice pero vos seguís con tu postura no 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 ya tengo ya tengo algunas cosas que ya te digo que ya voy a sacar de mi lenguaje y que ya voy a utilizar de otra manera sí yo realmente no me quiero encarnizar con Ivo porque hasta me produce cierta ternura ¿no? la forma de ver este el mundo y decir familia tradicional en el siglo XXI hace como un poco de ruido por eso quizás no no quiero ser muy duro pero es que está bien que te haga ruido Cris porque obviamente nos hacemos ruido mutuamente y tenemos que lo que tenemos que hacer es decir bueno este ruido es real que es lo que yo estoy haciendo ¿viste? me parece que las familias han cambiado mucho de esa familia tradicional sin duda me parece que hay que buscarla al lado de Lucy porque esa casi no existe la mayoría de las familias son familias ensambladas la familia de tradición cuando había tradición cuando era algo tradicional no existía el divorcio en la Argentina que viene recién en el año 1987 en el gobierno de Raúl Alfonsín se hace la reforma de la ley de matrimonio a la cual también la iglesia en su momento se opuso uno de los argumentos era que todo el mundo se iba a divorciar toda la ley después vino la ley de matrimonio igualitario y que toda la gente se iba a casar con las personas de su mismo sexo después vino la ley de identidad de género y todas las personas nos íbamos a hacer trans me parece que no hay una familia tradicional no hay nada normal una norma de cómo tiene que ser el ser humano somos más de 8 mil millones de personas en el planeta y tenemos 8 mil millones de diversidad de géneros 8 mil millones de géneros la forma en eso estoy de acuerdo creo que cada uno vive su sexualidad de una manera única y especial la forma es claro mismo que una tiene sexo hoy no es la misma que le gustaba hace una semana va cambiando por eso te estoy diciendo que al tiempo al momento por eso te estoy diciendo que la identidad de género incluso se va construyendo y va cambiando con el tiempo pero si hay una identidad no sé si acá viene el punto vos realmente pensás que la identidad de género se va construyendo pero vos no lo pensás eso Cris no, no yo creo que vos nacés ya con tu identidad vas construyendo otras cosas la orientación las podés ir construyendo las formas de relacionarte las formas de expresar tu género pero no la identidad a mí me parece que no es una elección vos nacés siendo mujer trans vos nacés siendo hombre trans o siendo hombre cisgénero o mujer cisgénero o lesbiana o gay o bisexual no creo que haya una familia tradicional no creo que haya que seguir esperando más para explicar no, cuando me refería a lo tradicional me refiero a que para reproducirnos los hombres buscamos una mujer porque es ¿entendés? una mujer que tenga útero y que tenga ese aparato biológico que lo quiera funcionar es decir hay muchas formas de relacionarse muchas personas heterosexuales o aparentemente heterosexuales que viven en esta familia tradicional la mayoría de los clientes de las chicas trans que trabajan en la zona roja son hombres de familias tradicionales entonces ¿hasta qué punto? ¿hay algo que no estamos mostrando? no, seguro ¿hay algo que estamos escondiendo? ¿y no es bueno para una sociedad crecer sobre la mentira? sobre el comportamiento yo estoy yo estoy a mí no estoy a favor de decir yo estoy en contra de que una persona tenga que para para poder sobrevivir en la vida tenga que que prostituirse es decir no es mi estoy en contra de eso tal vez por mi educación y hablo de los dos hablo de los dos lados hablo del lado del que se tiene que ofrecer que seguramente son por condiciones que por ahí como decís vos los han marginado de todos los trabajos decís que eso es lo terrible habría que ver una mujer trans como vos como alguien que puede trabajar en cualquier lado y de cualquier manera hay una exclusión que bueno ya nace en la familia en las personas trans sobre todo las mujeres trans que dicen en algunas familias lo ha dicho en cierta medida Bolsonaro prefiere un hijo muerto bueno yo no tengo nada que ver con Bolsonaro no me confundan porque no tengo absolutamente nada que ver con Bolsonaro bueno prefiere un hijo muerto que vos que seas trans te vas de casa con 8 con 10 con 12 con 14 bueno Cris eso es eso es yo creo que yo creo que ni el marido de Lucy o el macho de Lucy tenía esa postura pero eso está ocurriendo en nuestra sociedad está perfecto son menores que están expuestas a la trata a la prostitución son víctimas de trata y que no les queda otro camino más allá de discutir o sea yo respeto a las personas que dicen que la prostitución es un trabajo sexual lo respeto pero a ver vos estás hablando de lo que dice la gente porque justamente de lo que se trata esto es de ver lo que hace el discurso digo lo que vos decís y lo que está diciendo Ivo a vos que te parece y con esta terminamos una cada uno que te parece a vos lo que dice Ivo lo que construye Ivo más allá de respetar su opinión y vos respetar lo que se auto percibe Cris ¿qué te pasa a vos con lo que digo porque escribiste una columna porque te movilizaba lo que decía Ivo obviamente a mí me parece que no respetar la identidad de género es no respetar la dignidad de la persona humana o sea es un derecho humano es un derecho inherente a la persona y no respetarlo es lesionar ese derecho sí pero se entendió mal entonces porque yo nunca nunca es decir por ahí me expresé de una manera un poquito grotesca un poquito lunfarda pero en ningún momento mi intención es no respetar a un ser humano eso aseguratelo si hay una persona que no discrimina mi primer propuesta política fue ir a las cárceles viste directamente decir pero es el efecto que produce el desconocimiento es decir es un hombre disfrazado no es una mujer es una mujer disfrazada no es un hombre es insultante es agraviante está bien algunos lo enmarcan bueno pero nos quieren imponer no tenemos libertad mirá si una persona piensa que los judíos o los negros son los culpables de todos los males de la humanidad no tiene libertad para andar por la calle ofendiendo a los judíos o ofendiendo a los negros ah bueno pero eso es racismo yo estoy en contra de todo racismo porque ya te dijo que yo considero que somos todos iguales no digo que sea tu caso pero leyendo los comentarios muchos que vienen del fascismo se cuelgan de tus dichos o sea a veces también cuando se está en un medio hay que tener la responsabilidad de lo que se dice porque causa causa efectos ¿no? la campaña de Bolsonaro no digo que vos seas Bolsonaro nada que ver generó innumerables agresiones a personas del colectivo LGBT o sea que dispara cosas bueno pero hacer público un desconocimiento pero hay un abismo entre Bolsonaro y lo que yo estoy diciendo no, no, obviamente no te estoy llamando y de la manera es decir a mí no es que yo llegué recién a mí en la Argentina en el medio me conocen y saben que yo nunca le he faltado el respeto a nadie obviamente pero sí describo el efecto y bueno que está bueno poder compartir opiniones diferentes disidentes y estaría bueno que se dé un debate un poco más grave respecto de esto de oponerse a la educación sexual de por qué los chicos no les podemos explicar que existimos las personas trans y no son las personas trans adultas que no es un derecho que recién tenés cuando sos adulto es un derecho que la ley lo reconoce inclusive a las infancias a los niños las niñas tienen derecho también a que sea reconocida su identidad de género y si nos dejamos ese derecho solamente reservado al arbitrio egoísta o ególatra de los padres que quieren que el chico sea un objeto de su imagen y semejanza estamos forzando a esas niñas a hacer lo que no es ya te digo Cris en ese aspecto en ese aspecto me parece que ahí hay un espacio donde todavía creo que los padres tienen creo que el derecho constitucional de educar a sus hijos según sus creencias y sus valores es un artículo que está en la constitución y creo que lo importante lo importante es que los adultos nosotros los padres realmente tenemos que hacer el ejercicio mental que estoy haciendo yo con vos y que vengo haciendo y por eso me puse a estudiar además el ejercicio intelectual de ser cada vez un poquito más tolerantes y de ser un poquito más abiertos a que el ser humano realmente va construyendo culturalmente otro tipo de formato de sociedad ¿entendés? y en eso yo estoy completamente abierto porque además me interesa me interesa saber yo quisiera remarcar el tema que si bien hay un derecho de los padres a educarlos de acuerdo a su concepción filosófica religiosa cultural también el Estado argentino asumió una obligación entre la comunidad internacional que es la de preservar el interés superior del niño entonces si prejuicios religiosos o ideológicos o ideológicos le niegan al niño la educación le niegan al niño le restringen la educación le niegan al niño el derecho a conocer su identidad a que su identidad sea respetada o que sea forzado a que autoniegue su identidad autopercibida el Estado tiene que intervenir porque ahí hay un choque de derechos claramente hay un choque de derechos porque hay algo que ya está establecido en la constitución una cosa esto está establecido y también está establecido el derecho en la declaración de los derechos humanos es decir que los padres también tienen derechos y si el Estado sancionó una ley en la cual dice que esto se tiene que hacer desde niños bueno acá hay una clara colisión de derechos y un claro debate que vamos a tener que darlo y que evidentemente ya se está dando en la sociedad y nosotros lo estamos ahora en esa colisión tiene que prevalecer el interés superior del niño que es lo que establece la convención internacional de los derechos del niño que se incorporó a la constitución ahí yo no sé si estoy y bueno prevalece el interés superior del niño como sujeto no como objeto propiedad del padre nuestro derecho en el año 94 al incorporar la convención internacional de los derechos del niño a la constitución está reconociendo a la infancia como sujeto de derechos no como objeto por eso el código civil y comercial reformado en el 2015 a partir del 1 de agosto del 2015 que entra en vigencia ya no está hablando más de patria potestada sino que está hablando de responsabilidad parental o sea que está siendo más eje en las obligaciones de los padres que en los derechos que los tenemos obviamente todos los papás todas las mamás tenemos derechos y tenemos responsabilidades pero tenemos responsabilidades y en esa responsabilidad está proteger el interés superior del niño y hace el interés superior del niño que sea respetado su identidad de género y además también que sea respetado su derecho a conocer a que no se le oculte la naturaleza del mundo y no es algo tan complicado enseñarles que hay personas trans y personas que no son trans que no son trans no se le oculte de la naturaleza del mundo o sea que no se le oculte es una vida de las amízfle que no se le oculte y además asciende ¡quí dür mejor